¡Hey! ¿Cómo están? ¡Feliz! 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 ¡Por fin estoy haciendo videitos otra vez! Y pues mira, con un nuevo look. Me corté el pelo, me atreví, me lo pinté, me lo corté. Después de estar toda la vida con el pelo casi por la cintura, ahora lo tengo corto. Así que hoy les traigo tres peinados para las de pelo corto, como yo. ¡Feliz! 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 ¿Qué tal mis peinados para pelo corto? Estaba aprendiendo de aquí, de mi tercio, de Isaac. Pues mándenme sus fotos, atrévanse también a cortarse el pelo. lo atrevanse a hacer estos peinados así todos locochones que sirven para muchas cosas para ir a donde quieran de noche tipo arreglado y súper casual también y manden sus comentarios a ver qué quieren que haga, manden sus fotos con todos sus looks y a ver qué tal les quedan mis peinados entren a la página y vean en la tienda los nuevos nail polish y conozcan el galestino glam kit este es el color love letter y de la boca es black lean mi blog gracias por seguirme en redes galestino en instagram en facebook en twitter en snapchat que ahora estoy activo en snapchat y nada espero que les haya gustado nos vemos la próxima